Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en X-Define ¡Amigos! Este va a ser el primer vídeo que tengamos de X-Define en este canal O eso creo, no sé si subió alguno hace tiempo, pero bueno Vamos a meter bastante contenido en este canal secundario que a partir de ahora será de X-Define Además de otros muchos juegos, ¿vale? Para empezar, tenemos nuevo contenido, o mejor dicho, tendremos nuevo contenido el 2 de julio Cuando salga la primera temporada de X-Define Gente, sí he estado jugando X-Define, lo que pasa es que prácticamente no he subido demasiadas cosas ¿Vale? Igualmente, tengo que decir que si viene nueva facción, si vienen nuevos mapas Nuevo modo, si vienen, en fin, muchas cosas, ¿vale? Así que vamos a darle por aquí a tope, amigos, vamos a verlo Vale, para empezar, algo que muchos de nosotros conoceremos es si viene un nuevo operador O si vienen operadores de Remus y X-Define, ¿vale? Como veis, este es Bleach, aunque es una especie de Jagger Han hecho una cosa rara Esta es la nueva facción llamada GSK, que como veis es literalmente Bleach El mapa que estáis viendo de fondo es el mapa de Club Meten nuevas armas Y por cierto, creo que son 3 nuevos mapas, ¿vale? Si no recuerdo mal Está increíble, la verdad Está increíble, es una locura Eso sí, como habéis visto por ahí, van a venirse 3 mapas Va a venirse 1 por mes, ¿vale? Un mapa por mes Tened en cuenta que al final, me imagino que van a ser las temporadas como las de R6 Cada 3 meses, ¿vale? En este caso, cada mes tendremos un mapa nuevo Me gusta, la verdad me gusta Está bastante guapo todo, ¿eh? No un modo de... bueno, un modo de juego Captura la bandera, bastante guapo Se están poniendo bastante las pilas Por cierto, si queréis que traiga todas las novedades Todas las nuevas bufiltraciones Absolutamente todo de X-Define Petad este vídeo al like Compartir Comentarios a tope, ¿vale? Que yo vea que hay interés realmente por X-Define Y así, pues oye, tened en cuenta Pero si me notáis un poco extraño Es que literalmente tengo COVID, ¿vale? O sea, llevo un par de días bastante malo De hecho, ya se me ha quitado un poco la fiebre Pero bueno, sigo teniendo la gran tapochísima y tal, ¿vale? Pero bueno, amigos Season 1 GSX GSX, no, GSK, perdón GSK es la facción, ¿vale? Que en este caso Por cierto, dicen por aquí que se revelará el completo Un segundito por aquí Dice... Full revelación de la temporada el día 1, ¿vale? Esto va a ser con R6, ¿vale? O sea, si el día 2 viene todo al juego O eso se supone El día 1 nos lo presentarán Y una cosa tengo que decir Ubisoft me dejará probar absolutamente todo Antes que nadie Para probar mucho Y grabar mucho contenido Para mostraroslo, ¿vale? Así que lo he dicho Si queréis que traiga todo el contenido Que va a venir a X-Define Lo he dicho Petad el vídeo a likes A comentarios Y todos los demás de X-Define, ¿vale? Si te gusta X-Define Suscríbete Porque va a tener muchos vídeos Ya no solo vídeos de gameplay Sino también de información Sino también De temas guías Tema mejores armas Mejores accesos para las armas Todo ¿Vale? Me tengo que poner un poquito las pilas Porque... Bueno, pues porque Estoy un poco atrasado En cuanto a ciertas cosas Tengo el juego prácticamente Desde el primer día Aunque sea gratis y tal Lo tengo... Lo estoy probando la alfa La beta y tal En su momento Pero bueno Mi gente Me gusta lo que se viene, ¿eh? Pero también hemos visto las cositas, ¿vale? Vamos a dar un poquito para atrás Vamos a ir un poquito a poco con todo Vale Tengo un poquitico para aquí Vale, la facción va a ser la GSK ¿Vale? Como ya he dicho Es Bleach, Iku, Jagger Así estéticamente, ¿vale? Aunque luego han cambiado A ciertas cositas El mapa, como estáis viendo Es el de club Esta zona de triptych y todo esto Tres nuevas armas Obviamente gratuitas Dale, guachín Oh, lo del escudo Va a ser una locura, eh La verdad Va a ser bastante guapo Un nuevo mapa por mes Tenemos el mapa de club ¿Vale? Que obviamente es súper representativo De René Musichich Tenemos el mapa de... Bueno, este es el exterior De club Que guapo, tío Tenemos también el mapa de Daytona Un circuito de carreras como tal Pero si me queréis hacer algún consejo Para absolutamente cualquier cosa De X-Define Perfecto, ¿vale? Lo he dicho He llegado un par de semanas tarde como tal Estoy bastante fuera de todo Pero bueno Vamos a meter mucho contenido aquí, ¿vale? Y la última es Rockefeller, ¿vale? Que Rockefeller, si no recuerdo mal Eh... Pues no No tiene nada que ver con lo que estaba pensando Pues nada No, parece como una especie de parque de atracciones como tal ¿Vale? O sea, o eso parece Eso creo, la verdad Que guapo O sea, tengo ganas de probar el escudo, eh Creo que va a ser bastante roto Aunque bueno Con toda la movilidad que hay en el juego Con todas las ultis que hay y tal Va a ser interesante cuanto menos Vale, es que vamos a ver el tema armamento, ¿verdad? Ah, bueno El captura de la bandera Este modo me va a gustar a mí Creo que soy bastante fan Tal vez te digo Actualmente creo que lo que más me gusta de... Del juego es... Eh... ¿Cómo se llama? El que tienes que capturar un punto Y luego desaparece y vas a otro Y así Ese de momento me gusta mucho Y también el de... Es que soy riparro La verdad, lo siento, eh Además hoy que estoy lo he hecho Tema COVID, tema mal y tal El modo de escolta Creo que se llama Que tienes que defender o atacar un punto Me mola mucho De momento las clases las estoy probando todas Quiero obviamente probar y jugar con absolutamente todo Las que más me gustan es... Pues que no sé ni como se llama tú El incendiario, el primero Que no sé ni como se llaman las clases tú He hecho más jugar que ponerme a ver cositas Pero bueno Gente, lo he dicho Sin más, ¿vale? Por cierto Para cuando estéis viendo este vídeo Si jugáis o simplemente con entrar a X-Define Tendréis tres skins gratuitas ¿Vale? Literalmente Así que aprovechad Que ya va a ser el último día Porque he hecho esto un poco más tarde Lo siento mucho Pero he dicho Estaba con COVID Estaba malísimo, la verdad Pero muy mal, la verdad Muy, muy mal Vomitando y todo Pero bueno Gente Nos vemos por aquí, ¿vale? Un placer Y like arriba Por X-Define Adiós Adiós